Corazón Guerrero Y seguimos con mucho más de Corazones Guerreros con Toniejo. Toniejo, cuéntanos, ¿por qué estás en una silla de ruedas? Bueno, llegó un momento que cuando ya tenía 16, 17 años, empecé a correr de una manera profesional, entonces tenía patrocinadores para correr. Entonces ya, daba igual que en mi casa quisieran, que no quisieran, yo iba a competir, iba a competir, me iba muy bien, empecé a correr, pues a veces me iba mejor, a veces peor, pero empecé a ganar carreras, con lo cual yo empecé a tener mi patrocinio, tenía mi manera, una solvencia económica, que no me hacían falta mis padres para comprar una moto, además las motos... Pero no querían saber nada. No, 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 nada, nada, mi madre además, y mi padre, o sea, mi padre menos, pero mi madre sufría mucho. Y nada, seguí compitiendo. Ah, porque nos quedamos con eso, ¿en qué momento se entera ella? Claro, fue porque un día le dijo un amigo, un amigo de mi padre, le dijo a mi padre, he visto a tu hijo con una moto del lado de mi hijo, es imposible. Entonces mi padre fue con su amigo y de repente nos vieron, nos vieron con las motos y tal. Entonces mi padre luego me llamó por la tarde, yo fui a casa, me pongo a hablar con mi padre, y me dijo a mi padre, pero tú estás montando de moto, no sé qué, no sé qué, no sé qué. Sí, papá, tal, es que yo lo que quiero, tal, cual. Dice, tengo muchísimo cuidado, no sé qué, no sé cuánto, tal, no sé qué, digo, papá, si yo lo que quiero es esto, tal, no me... Y siempre lo digo en las conferencias, siempre que cuando hay una conferencia se lo digo a los chicos, digo, sea algún padre por aquí, yo lo único que le digo es que como le salga un hijo como yo, ayúdelo porque si no lo hace con usted, lo va a hacer sin usted, porque lo va a hacer. Va a querer cumplir su sueño. Cuando tú tienes una pasión, la pasión la vas a cumplir, sea o no. Sea como sea. Sea como sea. Entonces, seguí corriendo, tuve un accidente, y entonces me hice daño en la espalda, estuve un tiempo en el hospital, y me dijeron en el hospital que tenía que dejar de correr el motocross un tiempo. Entonces dije, va, pues me pasa la velocidad. Y me compré una moto de velocidad, y me di un... Tuve un accidente con ella en una carrera tremenda. Y dije, va, voy a volver al motocross. Entonces volví al motocross y me puse a correr con las motos de cuatro ruedas, con los quads del Campeonato de España. Una o la otra, tan rápido. Sí, entonces dije, sí, tío, no voy a perder tiempo, ahora voy a correr esto. Y fíjate, lo que es la vida, lo que es el destino, yo tuve el accidente el 26 de mayo del 90. Bueno, pues el día 11 de mayo, yo corría la última carrera del Campeonato de España de quads, y lo gané. Ganemos el Campeonato de España, lo celebramos por todo lo alto, genial. Campeón de España. Y lo celebramos, tal. Era el segundo Campeonato de España que yo había conseguido. Había ganado el año anterior, había ganado este. Y entonces había un rally, que dicen, ¿por qué no corremos este rally también? No sé qué, no sé cuánto que sale. Era un rally muy bonito que salía de España. Salía en España, era Madrid, Sevilla. No, Madrid, Trujillo, Trujillo, Sevilla, Sevilla. Era como un rally de varios días, ¿no? Y terminaba en Huelva, de donde salieron las tres calaveras. Se llamaba el quinto centenario. ¡Ay, qué bonito, qué bueno, tal! Y nos fuimos a correr ese rally. Lo que es el destino, que es la vida, cada día que tú estás subiendo una moto por el campo, cinco, seis, siete, ocho horas, las manos las tienes llenas de heridas, aunque lleves guantes y todo, porque llevas muchas horas. Entonces había un médico en organización, todos los días me curaba. Lo que es el destino, el primer día gano la etapa. Era una etapa, pero me quedaban un montón de etapas. Pero lo que es la vida, al día siguiente, como yo había ganado la etapa, salgo primero. Y el que iba segundo se perdió. Se perdió. Así que llego al final de la carrera y el que iba segundo quedó sexto y el que iba tercero se puso segundo. El tercer día de carrera, vuelvo a salir primero y pincha el segundo y el tercero. Pincharon un neumático, con lo cual perdieron un tiempo y el que iba cuarto se puso segundo. Pero al cuarto ya le sacaba yo bastante. Al día siguiente vuelvo a salir primero, vuelvo a ganar la etapa y se pierden el segundo, el tercero y el cuarto. Se equivocan. Y entonces, claro, el último día de carrera, pues para que te hagas una idea, yo estaba a 30 kilómetros de terminar la meta y me paró mi asistencia para echar gasolina después de 500 y pico kilómetros que yo llevaba. Me dijo, vete tranquilo, que le llevamos seis horas al segundo. Pero no le llevaba seis horas al segundo porque yo fuera el mejor piloto del mundo, sino porque yo no había tenido ningún... Yo no había... Había ido muy regular, no había tenido problemas, no había pinchado, no me había perdido, no había tenido problemas. Fue todo como... Y a los demás le había pasado de todo. De todo. Entonces había una recta larguísima, larguísima, larguísima. Es como, si te pones una recta y al fondo yo ya veía la meta. El último día de carrera, a fondo con el quad, y al coronar un rasante, unos dijeron que fue un cámara, otros dijeron que fue un niño, había una señal así grande que era de alto de parar porque era muy peligroso porque habían hecho un agujero para que se entrara despacio por la aldea, entonces bajaba, había como unos 40 metros y volvía a subir. Hicieron ese agujero para que la gente llegara, porque eran motos, coches, todo. Entonces llegabas, frenabas, lo bajabas, pero yo iba a fondo y la señal no estaba y salí volando y me di contra la pared de enfrente. O sea, yo salí volando, pegué contra la pared, me rompí la espalda por delante, o sea, pegué con la caja torácica y me rompí las 13 costillas, el hígado, el bazo, el estómago, la espalda, por tres sitios. Y tú fíjate, me caí, me quedé ahí tirado, yo pensaba que esta parte de aquí, esta estaba en un lado y la parte, lo demás en otro. Yo pensaba que me había seccionado porque yo oía solo el o sea, como el cuerpo roto y yo oía el corazón, boom, boom. Pero ahora estuve un problema porque al romperme las costillas me desplazó el corazón y entonces no respiraba. O sea, yo hacía el hilo de respirar, que gracias a Dios a que yo no perdí el conocimiento, porque dicen que el cerebro se crea un líquido que te deja sin conocimiento para no sufrir. Pero en mi caso no pasó y gracias a que yo hacía el esfuerzo de ese de respirar, porque tenía parado los diaframas de los pulmones cuando bajó el médico, porque además yo llevaba un helicóptero arriba. Claro, iba primero, llevaba un helicóptero, llamaron a la unidad móvil, bajó y me dan aquí una tracotomía y aquí otra, ¿sabes? Entonces, pero ¿sabes lo primero? Yo estaba tirado en el suelo con los ojos abiertos mirando al cielo y pensé... ¿Qué pensaste? Mi madre me mata. Eso fue lo que pensé. Dije, lo primero que me acordé fue de esta mi madre me mata. De esta, cuando lo vi. Fue lo primero que te dijo tu mamá. Yo pensaba que... O sea, yo realmente pensaba... ¿Y qué fue lo primero que te dice? No, no, no. Espera, espera. Entonces, me llevaron... Bueno, tuve dos paradas de corazón, me tuvieron que reanimar. Además, dicen que hay un túnel que se ve, hay un túnel que yo no sé si es un sueño que tenemos los seres humanos... Lo cuentan muchas personas que estuvieron entre la vida y la muerte del famoso túnel. Exacto, dicen que hay un túnel que tú cuando te vas hacia el túnel no sufres y cuando más vas hacia él... Y yo me quería morir. Mira, yo nunca he deseado la muerte, jamás, jamás, jamás en mi vida he deseado la muerte. Pero en ese momento yo estaba sufriendo tanto, tenía tanto dolor, tantísimo dolor, que yo digo, yo me voy, yo me voy, yo me voy. Y el médico que me recogió era el que me cuidaba las manos y yo al médico le vi llorar. Digo, ¿cómo tengo que ir? ¿Sabes? Porque si el médico que me estaba tratando estos días le veo ahí con unas lágrimas, le digo, me tengo que haber reventado. Así que, me llevan en el helicóptero y entonces en el helicóptero de repente oigo en un momento al médico decir, este chico no llega, este chico no llega, lo voy a perder, lo voy a perder, se me va a morir. Y en ese momento que dije, una cosa es que yo me quisiera morir, pero cuando le oí decir al médico, ¿se va a morir? Dije, ya no me muero ni loco. Ahí reaccionaste. una cosa es que me lo dije. Y decidiste no rendirte. Dije, no, 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 no. Una cosa es que yo dije, ya no quiero sufrir más, pero cuando se lo oí decir a otra persona dice, no, no, ni de broma, yo llego aquí y llegué consciente e inteligente. Tengo que seguir molestando a mi mamá, dijiste. Exacto, exacto. Entonces, no, mi madre trató 14 días. Pero, ¿qué te dijo tu mamá? No, ¿le ocultaste también a tu mamá? Sí, sí, porque, mira, en ese momento, mi hermano lo sabía y yo le dije, vamos a decirle a mamá lo que me había pasado, porque yo ya sabía lo que me había pasado. A mí no me había venido a ver el médico ni nada, yo sabía lo que me había pasado. Yo le dije a mi hermano, cuando yo pueda hablar, porque no podía hablar, tenía una máquina para respirar aquí y otra aquí. Digo, cuando pueda, se lo voy a decir yo, porque a mi madre la voy a matar en el disgusto. Digo, la voy a matar. Así que, pasaron aquellos días en los que yo, me quitaron la máquina, cuando me quitaron la máquina, me dejaron un teléfono y yo llamé a mi madre. Le dije, mamá, ¿cómo estás? Hombre, querido, que hace unos días que no sé nada de ti, tal, como siempre estás de viaje, tal. Y le dijo, mire, mamá, he tenido un accidente, estoy en Sevilla ingresado, pero ya ves que estoy hablando contigo, que estoy bien. Y mi madre me dijo, voy a coger un avión y me voy ahora a ir para allá. Y antes de colgar, mi madre me dijo, hijo mío, te ha roto la espalda, ¿verdad? Eso me lo dijo mi madre. Ay, se me ríe a la piel. Eso te lo dijo. Te prometo que mi madre, mira, yo estaba bien, bueno, de hecho, antes de que llegara mi madre, yo el tercer día, vino el médico a verme y me dijo, usted sabe lo que le ha pasado, dije perfectamente. Lo prescindió. Dijo, pero usted sabe realmente el estado de lo que tiene y tal y cual. Digo, sí, sí, sí. Pero, ¿es usted consciente de lo que tiene? Digo, soy consciente e inteligente. Y me dijo, usted puede que no se levante de una cama, lo que le queda de vida por las lesiones que tiene. Le dije, no, 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 estaba pensando estos tres días que voy a correr en moto de agua. Estaba ahí en el hospital, estos tres días que llevo la olla. Estaba pensando en volver a correr a los tres días. Ya estaba yo ahí pensando que iba a correr en moto de agua. Digo, bueno, se lo tengo que decir a mis amigos, tal, yo voy a correr en moto de agua. Ya venimos con corazones guerreros. ¿Ustedes son obedientes? ¿Hacen caso a la mamá y al papá? Sí. ¿Sí? ¿Ordenan la habitación? Sí. ¿Tú también? Sí. ¿Recoges todos los juguetes? De verdad es un desorden porque están cambiando los pisos. Solo tienes que entregar tu corazón guerrero. Nuevo Nerv Nitro. Prepárate para el poder explosivo Nerv con los fabulosos autos de espuma. Ve rápido, vuela alto, convierte cualquier lugar en un campo de acrobacias. Hay solo una forma para hacer estos trucos y es Nerv Nitro. Nuevo Nerv Nitro de Hasbro.